Funcionarios de la Sejín del Comando de la Policía del Cesar capturaron a Jason Andrés Ramírez Morales, de 27 años, quien es indicado de cometer dos asesinatos bajo la modalidad de sicariato en Valledupar. El operativo de captura contra este sujeto se registró en la vía pública del municipio de Fundación Magdalena, donde presuntamente se encontraba huyendo de las autoridades. Uno de los crímenes que se le atribuye es el de Víctor Alejandro Torres Zúñiga. En hechos registrados el 28 de marzo de este año en curso en la invasión a Altos de Pimienta de Valledupar, ese día la víctima, quien se dedicaba a la vigilancia comunitaria, se encontraba a las afueras de su vivienda y a eso de las 4 de la tarde fue sorprendido por dos sujetos en una motocicleta, siendo el parrillero quien disparó en su contra. Pese a que fue auxiliado, falleció. Otro de los asesinatos fue el de José Alfredo Ramos Meléndez, registrado el 22 de agosto de 2021, en la primera etapa de la urbanización Lorenzo Morales, en el sur de la capital, cuando la víctima se movilizaba en una motocicleta junto a su compañera sentimental. Al parecer lo iban siguiendo y poco antes de entrar a la urbanización, un sujeto empezó a dispararle, por lo que Ramos Meléndez corrió a refugiarse, pero fue perseguido hasta ser ultimado de varios impactos de arma de fuego. Por estos dos hechos, la Fiscalía 8 Especializada de la Unidad de Vida de Valledupar le imputó a Jason Andrés Ramírez Morales el delito de homicidio grabado en concurso de porte ilegal de arma de fuego, por lo cual fue enviado a prisión. En este sentido, las autoridades señalaron que de igual forma está inmerso en dos procesos más investigativos por homicidio y que están en indagación judicial, y que al momento de la captura tenía detención domiciliaria, la cual no estaba cumpliendo y presenta dos anotaciones como indiciado por el delito de homicidio.